excelente a ver ya estamos comenzando por acá vamos a iniciar el live y veamos que nos dispara el destino el destiny el fate a ver veamos 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 a ver veamos veamos por acá vamos a cambiar de escena en youtube ahí está oye estoy haciendo como que unas pruebas aquí a ver si no se muere mi teléfono pero yo digo que no yo digo que en el va que va pues empezamos hola a todos bienvenidos bienvenidos a un nuevo live en tiktok y en youtube como están todos ustedes bienvenidos bienvenidos a una noche más de como le podríamos decir noche de proyectos noche de noche maker yo creo que noche maker no estaría chido rubén que no bro como estás bienvenido buenas noches inge que vas a hacer vamos a intentar jugar al tetris desde el arduino ya que ayer que estábamos haciendo el proyecto este del doom con arduino también se nos ocurrió pues bueno a uno de los seguidores que estaban aquí se le ocurrió jugar al si podíamos jugar al tetris dije pues puede ser que si funciona digo es muy muy retro ese juego entonces pues ya pues vamos a ver qué onda bueno estuve ahí este investigando en internet si había alguien que había hecho ya este este proyecto y hay varios hay varios pero esperemos que todo salga bien porque la verdad los proyectos que encontré no tenían como que muy buena documentación moment que no bro como estás bienvenido bienvenido saluditos saluditos hola chiquita cómo estás bienvenida bienvenida sí entonces pues vamos lo primero que quiero hacer es y el proyecto que descargué del tetris jala jala este con lo que queremos hacer entonces eso es lo que me trae como que pensando que que si funciona no entonces mientras voy aquí extrayendo las carpetas para que veamos si jala bien esto he de ya ir he de ya ir que no bro cómo estás bienvenido dime dime qué pregunta tienes carnal vamos a ver a ver entonces esto lo metemos aquí en la carpeta cerramos aquí abrimos de nuevo el tetris y a ver de los simuladores de computadora si sirve para lo de electrónica como simuladores de computadora o sea te refieres a estos simuladores para hacer circuitos electrónicos o simuladores como máquinas virtuales dice acabo de llegar a su live que una life is beautiful que no pero cómo estás bienvenido saín bro cuelgas los lives es que a veces no puedo entrar y no logro verlo ah caray pues no pues al por el momento no o sea yo supongo que o es mi internet o es el tuyo no sé si alguien más le está colgando el like pónganmelo en los com en en la cajita de esto de del chat para para saber y es que como estoy haciendo como que algo diferente aquí a youtube para que se vea también mi pantalla entonces en eso estoy y se me iba a bañar pero empezó el live y van que no a ver cómo estás bienvenido y para circuitos electrónicos y funcionan súper bien el para jorge que no habrá como estás unido en serio conseguiste el arduario el arduaro ven pásame foto de esa madre pásame foto de esa madre del arduaro como estás en youtube me pueden encontrar como david portilla programación electrónica también estamos acá en live por si quieren pasarse por aquí también son bienvenidos ya fetron y que no ver cómo estás vamos a intentar hacer el juego del tetris o sea con esto vamos a estar este display o led para que podamos ver los gráficos y con el arduino uno puedes intentar ejecutar el juego no ya tengo aquí el en este el código ahorita lo van a ver yo tenía un arduaro me en donde consiguen su arduario arduaro yo también quiero uno mira aquí está este es el código que tengo yo que yo descargué entonces lo que quiero hacer es ejecutarlo pero que tengo tengo dudas de que si funciona o no pues bueno a ver voy a conectar ya de una vez mi arduino a ver vámonos de nuevo otra vez a mi a mi a mi mesa vamos a conectarle el arduino a mi computadora antonio gracias por la suscripción en youtube muchos thank you muchos muchos thank you dice me llega el viernes pero donde lo compraste jorge el live está todo bien me refiero a algunas personas no logran verlo porque están en otras cosas ah ya ya te entendí ala pues es que ahora sí la el horario que a mí se me acomoda más es en la noche y creo que a varios en cuando sale un arduino gracia depende depende si es el original como el que tenemos por aquí está entre 30 y 35 dólares más o menos y si es uno genérico este que tengo por acá este sale entre 9 dólares 8 a lo mucho 10 y los dos funcionan igual no no hay como que diferencias solamente es en la calidad de la placa mientras va así cierto voy a ponerle ya de una vez el código a ver si no tira error esperemos que no y por lo mientras vamos a ir conectando mi display o led lo voy a poner aquí justo aquí ahí está bueno lo vamos a poner un poco más arriba ahí está aquí ah caray porque no porque no quiere entrar ahí está creo que mis pistas de esta protoboard ya están muy real Luis gracias por la suscripción bro muchos thank yous ahí está ahí está ahí estamos ahí estamos a ver en tu youtube tienes proyectos de arduino es que ando en inglés hasta las 11 sí sí en mi youtube están todos mis tutoriales completos y ahí está ¿de qué repositorio lo sacaste? Sergio eh ahorita les paso cuál es el repositorio para que lo puedan ver también este y ya y si crees que la carrera de electrónica es buena sí sí sos inge bro video random sí soy ingeniero mecatrónico sí tiene dos años que me gradué o sea tiene o sea es poquito pero se siente ya ya algo ¿no? eh a ver vamos a ir conectando el display para ver si da imagen a ver lo voy a desconectar y voy a conectar a por aquí estos dos jumpercitos al SDA y SCL ok lo estoy haciendo rápido pero ahorita que veamos que si jala hacemos paso por paso ¿va? ok ahí está ah espérenme tantito que me faltó conectarle la alimentación al al display entonces si no ¿cómo va a prender? aquí esto lo tenemos conectados por acá y los 5 volts lo ponemos lo ponemos de este lado ahí está ahora sí conectamos y yo supongo que si jala ¿no? yo supongo que si jala a ver peganse pues ahí está a ver creo que se se trabó bueno ya vimos que si jala ahora quiero enseñarles el repositorio donde yo lo saqué que es este mero a ver espérenme tantito este mero ahí está vamos a pasar de escena ok este es el repositorio se llama Tiny Tetris que al parecer es para pues es un repositorio para el Arduino Nano y el Arduino 1 aquí no viene como que toda la descripción de cómo podríamos implementar el juego pero en por acá debe estar a ver Tiny Tetris no esto no es ok aquí está aquí está aquí está miren chéquense este mero aquí vienen todas las configuraciones bueno todas las conexiones que se tienen que hacer para el Arduino 1 o para el Arduino Nano lo que se me hace muy curioso y la verdad siento que está medio raro es que hace una configuración aquí de botones que creo que es una malla creo que es una malla y este se va directamente al pin analógico cero del Arduino o sea está raro creo que este es un un pad o no sé la verdad pero dije bueno ¿cómo yo hago eso? y inspeccionando el código si nos vamos aquí a tinytetris.ino aquí abajito por aquí debe estar acá dice key middle left right down rotate y aparece 0 1 2 3 y 4 no sé si estos sean como los pines para controlar pues el movimiento de las piezas del tetris yo quiero suponer que sí pero bueno ahorita vamos a checar qué onda va marcos qué onda bro cómo estás bienvenido y tocayo qué onda qué onda gracias por estar por acá se te quemó el Arduino por qué se te quemó el Arduino yo he quemado como 4 como 4 Arduino por por descuidado por no tener precaución en en mis conexiones ahí está pero lo que me preocupa es eh eh no sé no sé si se queda ahí el el este o no pero bueno a ver vamos a ir conectando los botones los botoncitos a ver ahí está vamos vamos a ir conectando los botones primero voy a ir analizando si los los pines que vimos aquí en el código son los que deberían ser entonces voy a agarrar este sensor touch que sirve también como pulsador y le voy a conectar el este lo voy a poner a poner aquí porque dejé los cablecitos de ayer y solamente le conecto un pin un jumper al pin digital 2 a ver voy a intentar el 2 ok ahí está ahora voy a conectarlo ahí está dice ¿tienes alguna especialización en robótica? no en robótica no o sea la única especialidad que tuve porque se reinicia a ver vamos a conectarle en el pin 4 la única especialización que tuve en la universidad fue en automatización creo que no funciona ¿eh? ¿en dónde estudiaste ingeniería mecatrónica? en en el tecnológico nacional de méxico en el tech nm estrella ¿cómo estás? bienvenida bienvenida apenas empezaste simón apenas empecé rubén ¿cómo estás? bienvenido saluditos saluditos a ver voy a leer dice ¿qué se estudia para ser hacker? pregunta random hacker ético ciberseguridad ciberseguridad es que hacíamos un proyecto y creo que polarizamos mal algo es común eso de confundirte con el positivo con el negativo sí dice ¿alguien sabe los horarios de las clases? o sea de estos lives estos lives son de 9 y media de la noche hora ciudad de méxico hasta las 11 más o menos lunes y miércoles pero el miércoles voy a estar en live con otros creadores de contenido entonces para no perdernos ese día lo pasé para hoy y no quedardes mal en eso porque ayer llegó gente y querían no pues vamos a ver lo del tetris y que no sé qué y dije bueno va veamos lo del tetris oigan este código no funciona bien no funciona tan bien como digamos ¿qué opinas de Kotlin? Kotlin es un un lenguaje hermoso o sea hace que la programación para aplicaciones para Android sea bien amigable o sea no sea tan complicado como Java ya ven que Java luego da dolores de cabeza pues ya Kotlin como que llega pues no a resolver ese problema porque todavía tienes que aprender qué onda con algunas cosas del lenguaje pero por lo menos se hace menos tedioso la programación ¿cuál es tu canal de YouTube? me puedes encontrar como David Portilla programación y electrónica así me pones en el buscador y aparezco en los primeros resultados a ver aquí tengo otro código del Tetris que bueno no es Tetris sino es algo algo diferente que es para es como un Arduboi ¿se acuerdan que hace tiempo bueno para los que estuvieron ese día que llegó un compa que decía que si ya conocía el Arduboi dije que pues no que no sabía qué onda con eso y este ¿cómo se llama? y ahorita investigando qué onda con el Tetris me encontré con esto esperen chequense watchense ya te sigo en las dos plataformas excelente estado muchas gracias mira este se llama Arduboi de Harbaum Harbaum y este men tiene una un esquemático pues un poco más familiar con nosotros hasta tiene un buzzer entonces yo creo que vamos a hacer este este voy a descargar el código ya de una vez vamos a intentar implementar este este proyecto que tienen por acá vamos a extraer el este Arduboi Arduboi y Sado gracias por la suscripción bro muchos thank yous ah la verdad no tengo la menor idea de cómo hacerle a ver espérense déjeme leer dice juegos testeados en el Arduino 1 Ardu Breakout Shadowrunner Virus L LQP 79 Pinball 1943 Dice Arduboi Arduboi 2 library está en mantenimiento en su repositorio de gits ok el Arduboi es un ok instalación a ver eso me interesa el Arduboi tiene que ser instalado usando el Arduino IDE a ver abrimos el Arduino IDE abrimos las librerías administrar bibliotecas y ahora tenemos que poner Arduboi 2 clic en el botón instalar ok 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 es que es una librería no es un código como tal a ver Arduboi 2 Javier es cariño gracias por la suscripción bro muchos thank yous Arduboi ahí está instalar instalamos esperamos un ratito y a ver hay que estar bien atentos a esto ahora según el github tengo que irme a los ejemplos y tiene que aparecer Arduboi 2 aquí está ahora Ardu Breakout Ardu Breakout a ver este este mero ok ahora dice usando la emprim en un sketch ok remove boot no no esto nos interesa la diferencia es tampoco tampoco este ok pues al parecer con los ejemplos que nos ponen aquí podemos utilizar el Ardu Breakout Ardu Breakout está un poco extenso el código como tal pero a ver veamos Ardu Breakout vamos a cargarle dice Daniel ¿cómo estás? a ver ¿qué pasó aquí? dice error compilando para la tarjeta Arduino ¿por qué? dice ujules ujules no manches eso no es un buen dice Ardu Boy a ver ¿cómo está esto? a ver voy a experimentar la placa y ponerla otra vez no no entiendo el problema luego de la consola de Arduino es que luego no es tan descriptiva como otros y te pone un montón de problemas a ver porte was not porte a caray Ardu Boy 2 library a ver vamos a abrir otro otro ejemplo Ardu Boy 2 a ver Hello World supongo que con el Hello World debería funcionar ¿no? debería en el pastel pues no ni con el Arduino digo con el Hello World no estoy seguro del por qué estamos mira Daniel estamos intentando ejecutar el Tetris pero no logro no logro este estarlo a andar o sea hicimos uno que es este del Tetris clone pero este definitivamente el código está como que raro como que no lo ejecuta bien entonces hay otro que es el Ardu Boy el Ardu Boy que es algo algo distinto pero lo que estoy viendo aquí es este que no sé por qué no jala lo copila para el Nano creo que hay varios que tienen ese dice yo entre con este dice Code Fire Samuel Ardu Boy 2 Breakout a ver a ver ejemplos Ardu Boy 2 Breakout pues es lo que hicimos Ardu Breakout y no jala error compilando en la tarjeta a ver este este link tampoco copila con el NodeMCU Ruben en serio ya tú también lo estás intentando no manches Deimos que no bro como estás bienvenido también se puede cargar juegos en una memoria SD y meter varios juegos existe también algo similar a la Ardu Boy que se llama Game Duino excelente muy buena tu página felicidades gracias mi buen Javier watch a ver este el video hello guys welcome back to another episode of Techmaker in this video you Ardu Breakout si 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 esto no me interesa pana me interesa el código a ver ahí está aquí está aquí está aquí está utiliza nano eso es lo que estoy viendo ok oye se desconectó de vez en cuando no es suficientemente rico en cortina y tampoco en fibra puedes simplemente optar por un suplemento que también ya no vi ardu voy master ya no sé si va a regresar aquí el este reanudar hola 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 nos cayó el live se nos cayó el live ahí estamos ahí estamos de regreso ahí estamos ahí estamos si se nos cayó el live no sé por qué se reinició la y se murió se nos murió panas a ver se supone que este tiene otro otra librería según yo ah no es el mismo ardu break out y usa un arduino nano don't ardu Suboil, library for Arduino A ver, vamos a descargar este No, quiero descargar el zip Por lo menos está en Drive Si voy a estar en otra página, Nell Ok, a ver, veamos otra vez el código No te asustó, Inge Sí, no sé qué onda, qué le pasó al live A ver, otra vez nos vamos aquí a donde estaba este Este bro poniendo en la librería Pon el punto zip Ok, le da open Ok, 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 a ver, veamos Vamos a quitar todo esto que tenemos por aquí Hacemos la consola más chiquita Abrimos librería Añadir biblioteca.zip Nos vamos a mis descargas Y el que diga Arduboi Master Este menos Añadir librería, ok, excelente Ahora nos vamos a ejemplos Arduboi 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 2 Ok, a ver Veamos si con esto ya debería jalar A mí me funcionó cuando descargué el código Luego fui a preferencias en la app de Arduino ¿A poco? A ver, lo que vamos a hacer es Vamos a desinstalar el que instalamos Arduboi Con el Arduino Uno también debe de funcionar Ah, sí, debería funcionar Pero no, no quiere Arduboi Luego cambié la dirección de localización de proyecto A donde dice descarga si funcionó A ver Arduboi 2 A ver, ¿y ahora cómo lo desinstalo aquí? A ver Que ya me hice bolas A ver, vámonos a Mis documentos Documentos Arduino Libraries Y vamos a eliminar los Ardubois A ver Ardubois Vámonos aquí Vamos a abrir otra vez el Arduino IDE Ahí está Abrimos Librerías A ver, veamos si no está el Arduboi otra vez No, no está aquí Vamos a añadir biblioteca Nos vamos a mis descargas Y el que diga A ver Este es el que descargué yo Según yo Master 1 Ajá Ya se incluyó Ahora vamos a abrir los ejemplos Arduboi 2 Y Ardubreakout Cargamos el programa Y veamos si Ahora sí jala Ah, pues ahí está Mira Yo creo que desde Desde el gestor de paquetes De Arduino No jala Pero Ahí está, miren Chéquense Ahí está el Arduboi Ahí está el Arduboi Ahí está Arduboi Ahí está Ya jaló Ya jaló banda Ahí está Ok, excelente Ah, Zomecha Qué complicadación Y eso que estamos empezando Y eso que estamos empezando Va que va Ahora Vamos a hacer El esquemático Que nos viene aquí Y dice que necesitamos Cuatro Seis botones Tres LEDs Un buzzer Y nada más Y nada más Ok A ver Veamos Aquí sí voy a Encender mi Mi luz Ahí está Para que podamos ver Es súper chingón Y empecemos Va Voy a conectar acá El Arduino Voy a sacar mis botoncitos Son uno Ya tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues nada más Tengo esos Tengo este Pero nunca No lo he probado No sé si funciona todavía Pero bueno Teniendo en cuenta Que tengo estos dos Y estos cuatro Ya serían los seis Ahora Acá está mi buzzer Acá tenemos Tenemos el buzzer Y nos faltan los LEDs Que ahorita vemos Dónde ponemos los LEDs Los vamos a ir conectando A ver Los de la izquierda Los voy a poner Ya de una vez Como los controles De arriba Abajo Izquierda Derecha Ok Ahí está Ahí está Yo creo que Este chiquito Lo voy a poner aquí Para que No tengamos problemas Después A ver Bueno Lo voy a poner así Ahí está Va El buzzer No sé dónde poner El buzzer Pero bueno A ver Este lo voy a conectar Justo aquí Después Ah Jesus Creo que me va Me va a faltar Este Resistencias A ver Sacamos Un Son Cuatro Cinco resistencias Cuatro Ah no Aquí tengo la otra Ahí está A ver Lo que sí nos va a faltar Van a ser cablecitos Banda Cablecitos Sí nos van a hacer falta A ver Este lo conectamos Aquí Aunque sea negro Pero va a ser positivo Para nosotros Este Lo voy a Lo voy a conectar aquí Ahí está Estos Son para los cinco volts Y hacer la configuración Pulldown Para aquellos que no saben Qué es Eso de Configuración Pulldown Es para que Nuestros botoncitos No tengan como Falsos contactos Por así decirlo Ahí está Yo que Debería comprarme Unas pinzas ¿No? Unas pinzas De esas De De punta De esas chiquitas Para hacer Estas conexiones Tan Tan este Con componentes Tan pequeños Como la resistencia Es que estas Que ya no tienen Patitas tan largas Este es lo que Tenemos acá Ahí está Vamos bien Vamos Sumamente bien Nos falta Un cablecito Un pequeño cablecito Para Nuestro botón De acá Bueno Nos faltan Dos No es uno Son dos Ahí está Y por último A ver Voy a sacar Otro Ahí está Amigo ¿Cómo se llama Esa porquería De rojo? Ese módulo Este Este es Este es un Sensor Sensor Touch Es el TTP 223 TTP 223 Porquería A ver Aquí va Vamos Super Good Y Este Nos faltó Este Este que tenemos Por aquí Ahí está El buser Lo podemos poner De este lado Aquí El buser Nos falta Otro cablecito Para el buser Vamos a conectar A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahora si Viene lo chido Que son las conexiones Con los jumpers A ver El buser El buser Lo voy a hacer Con el color verdecito Este verdecito Este va a ir Conectado Al pin Hostia No veo No veo Anda Aguantenme Tentito Necesito El El este Más grande No Este es el Tani Tetris No está Larduboy Acá está Ahí está Está peor Pero bueno Ya ni modo Si mal no Si mal no veo Va en el pin El pin 9 Ahí está Pin 9 Ahora Los pulsadores Los pulsadores Van En los Analógicos What? Porque van En los Analógicos Y porque no tienen Resistencias Miren Watchense No tienen Resistencias Que configuración Tan más Rara Pero es que ya No necesitamos Resistencias A ver Pues vamos A ver Vamos a quitar Lo que ya hicimos Nada más Para seguir Este esquemático Pero la verdad Está muy raro Nunca había Hecho esto De los Potenciómetros De los De los pulsadores Conectándolos A los Pines Analógicos A ver Este Que está Aquí Va conectado En el A A ver Voy a sacar Mejor Mi Ah no Voy a Voy a ver Mejor El de este Son El A0 Lo deja Libre Son 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 Es de la 1 Hasta 2 3 4 Creo que hasta La 5 Ajá Ok A ver Vamos a Vamos haciendo eso Paso a paso Este va En el A1 A1 Aquí Estos A Estos Los voy a pasar De este lado SDA Y SCL Ok Ahora Estos pulsadores Los voy a cambiar Del lugar Ahí está Dice Parece ser que los pines Analógicos los usan como Digitales con resistencias Pull up Internas Yo creo que sí Tiene Tiene la pinta Que son pull ups Muchísimo Pero bueno Vamos a ver Que onda Está A1 A2 Fíjate que Estos Sí van aquí Donde Donde estaban Estos Sí van aquí Está Súper Raro Esto Pero bueno A ver Eso es lo que Estamos en el A3 Y un pulsador Que tenemos por acá Lo vamos a conectar En el En el A2 Ok Ahí está Después Dos pulsadores Pulsadores Está El GND Los otros dos Que faltan Lo conectan En el 2 Y en el 3 Dos Tres Y cuatro A ver Pues hagamos Vamos a hacerlo ¿Cuántas resistencias Pull up Tiene el Arduino? Eso Nunca lo he Investigado Según yo Tiene como dos ¿No? Según yo A ver Ahí está Ahí está Como dijimos Que era A partir del 2 Ok 2 3 Y 4 2 El 3 Ok El 3 Es este Este es el 3 Y por último Este que tenemos por acá Vamos a cambiar Vamos a cambiar de dirección Ok Ufas Ahí estamos Esto lo conectamos En el pin 4 Ahí está Ahí está Según yo Ya están todas las colecciones Que se necesita Para Para este 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 proyecto A ver si no pasa A ver si no quemamos nada Según yo Todos O sea Todos tienen pull up Ahora les Ya no tienes la pantalla Quepex Ya vi El error Este va acá A ver Pues ya no enciende Mi pantalla Banda Porque ya no enciende Será que Requiere de mucha energía Que raras las colecciones Si Y las resistencias De pull down Pues es que al parecer No No Son Resistencias pull down No son pull up Mira Chéquense Son resistencias pull Pull up Porque no tienen resistencias Y van conectados Directamente A O sea Los pines Así Pero No enciende Mi 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 Estoy haciendo una conexión mal Y estoy haciendo corto Creo Me voy a desconectar acá Pero También no veo el error SDA SCL Si está bien, a ver, los voy a desconectar aquí Lo voy a quitar de aquí Ahí está El que se salió del chasis Los voy a conectar de esta forma SDA y SCL Ahí A ver A ver Vamos a ir a... Ahora sí prende No prende No quieren prender, banda Ah, no, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver A ver Prueba en otra proto No, hace rato sí prendió Pero Era porque Oh, oh, oh A ver Ahí está Mira No manches Qué chido A ver Los voy a secar un poco más Aunque tenga todo el cablerío Pero bueno Ya ni Ya ni Ya ni pex A ver Ahí está No manches No manches Ahí está el primer juego Y este es el Ardu Breakout Ah, ya perdí Ya perdí otra vez No No manches Que también Le puedo poner las iniciales mías Oye Este botón Está muy feo High score Oye Pero No puedo poner letras A ver Voy a iniciar Otra vez Qué chido Está chido Está cool A ver Le quería presionar El botoncito A ver Ahí va Qué Qué A ver Espérenme tantito Que este botón Está re feo Lo voy a cambiar De lugar Ahí está También la proto No ayuda mucho También la proto No ayuda mucho A ver Ahí va Está bien chido Dori Ahí está Ardu Boy Hoy ha perdido otra vez Oye Porque ya no puedo ir más A la izquierda O sea Nada puedo ir más A la derecha Pero ya no puedo ir más A la izquierda ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo que se descompuso? Nahir ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido ¿Hora? ¿Hora qué le pasó a esto? Ah ya Ya vi Ahí está Es que se desafó el cablecito Ahora sí Ahora sí Ahora sí Casi no se ve Bueno Más o menos Los voy a acercar aún más Ahí está Ya se ve mucho mejor Ok No van a ver los botones Pero van a ver el jueguito A ver No ya perdí Ya perdí bros Vamos a reiniciar el Ardu Boy Ahí estamos Ardu Breakout Ok Oye Está difícil jugar aquí ¿Eh? ¿Y eso qué es? Un juego sencillo Ah Es que También hay que agarrarle Como que El modo Uy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Será que podamos Llegar al siguiente nivel? A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No Estamos muy lejos No Bueno Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Excelente Excelente Banda Pues al parecer El Ardu Boy se jaló ¿Qué otro juego tiene Esta Esta cosa? Ejemplos Eh Ardu Boy 2 Vip Demo RGB LED Playton A ver Playton Oye Si es cierto Ah El Boozer Si es cierto El Boozer Ya no Ya no Supimos si jalaba O no Creo que no jala Creo que no jala No No ¿Por qué no jala? A ver Mi código Mi esquemático Ah Ya vi Por qué no jala Es que El negativo El negativo Esto no va A tierra Va A otro Pin digital CDSM ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Qué show Qué show Eh ¿Dónde está? Acá Ya se me están acabando Los jumpers Pero bueno No importa No importa Todavía quedan Algunos pocos Este va En el pin 11 Y este Va Aquí Tiene una resistencia De No sé Si es de 10K O de 1K Lo voy a dejar así A ver Qué pasa No creo que Se queme El Boozer La verdad A ver Ahí está Veamos Veamos Si ya hace sonidito No pues no 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 enciende Ni nada Como que no quiere O será que Tenga que ser un Boozer Activo Y no un Boozer Pasivo También podría ser Eh También podría ser Que Que sea eso Eh Voy a apagar La luz Porque creo que No están viendo El jueguito Ahí está Ahora voy a checar Este El hardware La lista de componentes Si ahí viene Qué tipo de Boozer Se necesita Porque Lo único Explicable Se podría decir Es Pues eso Que Que Tiene que ser activo En vez de pasivo Mira ya casi terminamos El juego A ver Si es que Si es que No la fallamos Fírmala Allí O Fírmala 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 No Ya me faltaban Dos A ver ¿Dónde está Mi mujer Aquí Aquí Right here Veamos Veamos Los componentes Dice Que Un piezo Boozer Un piezo Boozer Un piezo Boozer Un piezo Boozer Creo que Creo que Si es este No 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 es este Entonces La verdad No No sé Qué Que Sea Lo del Boozer Dice Piezo Boozer No sé A qué Se refiere Piezo Boozer Suena Asombadora Base De cristal Puede ser Alex Qué onda Qué onda Qué show Bienvenido Bienvenido O bienvenida Qué onda Mi buen Mike Qué onda Bro ¿Cómo estás? Bienvenido Pues sí No sé Está raro ¿No? A ver Quiero ver Qué otro Qué otro juego Tienen El Arduboy Dice Que Uno que Dice Playtoon A ver Playtoon Vamos a cargarle Este sketch A ver Qué pasa Arduboy Playtoon Punto H No está En el Directorio Ah Yo creo que A ese Por eso Puede ser Eso O que El juego No tenga No tenga Este Sonido A ver Pip Dimon A ver Esto Veamos Si Si Se sube Ah pues sí Arduboy Ay güey ¿Qué Que Dice Sound Muret Ay güey A ver ¿Por qué Está Muret Vamos a cambiar El de Buse ¿Qué Dice Sound Muret I don't Understand Bueno ya Dejemos eso Y quiero ver Dónde están Los juegos Arduboy Pero yo Quiero jugar El Shadowrunner O no sé Se puede Descargar Otros Otros Juegos Pero ¿Dónde están Los otros juegos Pana Dime Dice Dice Arduboy ¿Es un proyecto Para hacer un simulador De Gameboy? Sí Exactamente Exactamente Pero Estoy viendo Que ¿Dónde están Los otros ejemplos? ¿Los otros Games? ¿Qué Que No los Encuentro No encuentro No encuentro Arduboy Creo que Voy a Tener que Descargarlo Arduboy Ardu Arduboy 2 ¿Qué Era? Shadowrunner 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 First Conversion Of a Team Arc Game Shadowrunner ¿Qué? Shadowrunner Versión Versión 1.1 ¿Pero qué Descargar El Shadowrunner? Es que Al parecer Lo que Estamos Haciendo Es como Clonar El Arduboy Clonar El Arduboy Y Y Hacerlo Nosotros Mismos Pero No Vienen Más Juegos Nada Viene El Breakout No Viene Otro A Ver No Viene Otro Arduboy No Pues Nada Más Creo Que Nada Vamos A Poder Jugar S Banda Porque No Viene Más No Vienen Los Otros Juegos No Más Es que Sat Games Amigo A Ver Ah Es que No Están Viendo Lo Que Estoy Viendo Yo Si Es Cierto Una Disculpa Banda Una Disculpa A Ver Estoy Ahorita En La Comunidad De Arduboy Pero Como se Descarga O como Le cargo Como Dice Que Usa 69% De RAM Ardi Hostias No Yo Por ahí No Paso Yo Por ahí No Paso Estoy En Games Pero Quiero A ver Aquí Como Como Le decía Shadow Runner Shadow Runner O sea No No me Busca Ahí Está Solo De Los Ardu Game Ardu Boy Games Shadow Runner A ver Bueno Ya No Está Show Original No Pues Tampoco Official Game List Ah Mira Creo que Aquí Están Ardu Ardu Boy 1.0 Ardu 1.0 A ver ¿Cuáles Son los Que Habían Utilizado Estos Menes Shadow Runner Videos LQP Pinball A ver Ya me Perdí Ya me Perdí Aquí Está A ver Quiero El Shadow Runner Aquí Está Voy Quitando Algunas Cosas Que Ya No Ya No Necesito A ver Ya Está Esto Que Pex Quiero Entrar Al Shadow Runner Nombre Que Nombre Que Que Esto Creo Que Voy A Tener Que Entrar Unos Que Sean De GitHub Precisamente Porque Si No 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 Se En Que No Van A Estar Ahí Poniendo Cosas Medias Raras A A ver Este Team ARG Si No Manches Que Onda Que Onda Con Eso ¿Qué tal Fís Está Entrar Al IPN Pues Más O Menos Me han Contado Por Ahí Que Tienes que Echarle Un Chingo De Ganas Para Para Que Seas Admitido A ver Vamos a Agarrar Uno Que Diga Pinball O Algo Así Flappy Ball A ver Este A ver Este Vamos a Intentar Ejecutar Ardu Boy Tones No Hombre Creo que Voy a Tener Que Descargar Otro Ardu Boy Tones A ver Extraer Flappy Ball A ver Si Podemos Carolina ¿Cómo Estás Bienvenida Bienvenida Gracias Por Estar Por Acá Rodo ¿Qué Ando Bro ¿Cómo Estás Bienvenido Buenas Buenas A ver Estamos Intentando Como que Cargarle Juegos Al Arduino Pero No Se deja Está Está Un poco Difícil Por lo que Estoy viendo Un poco Complicad Dishon A ver Ahí Ahí Está Necesito El Arduboi Tones Que Esos A ver Voy a Intentar Buscar Esa Librería Arduboi Tones Nada Más Mira No Me Importa Si no Funciona Lo Que Lo Único Que Quiero Que Compile Arduboi Tones A ver Es este Arduboi Arduboi Tones Mira Si esto Se pone Naranjita Es porque Ya lo hicimos Ufas 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 A ver Ahí está Com 3 Y ahora Hagan changuitos De que se pueda Compilar bien No No Y es ese Problema De los Tones No 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 A la Que sad A ver Vamos a Buscar Otro Uno Que no Tenga Que nada Más Jale Con el Arduboi 2 Con esa Librería Porque ese Es el Que nos Funciona A ver Arduboi Arcodia A ver Este Arduboi Arcodia A ver Arduboi Midpad Apple Creo que este Podría Funcionar No sé Creo que este Si nos Podría Funcionar Veamos Descargamos El zip Arduboi Game Console With 500 Games O sea Ese es Otro Otro Proyecto O Como O WTF Vamos a Traer Arduboi Arcodia Arcodia Le digo Que si Voy a Cerrar El Flippy Ball Metemos Todo esto Por acá Eso De los Assets Que Que es Assets Assets A ver Ah amigo Creo que Creo que Eso tenemos Que descomprimirlo Creo A ver A ver Vamos por Pasos Arcodia Abrimos El sketch Dice Hola amigos La otra semana Tendré Examen De Programación Algún Consejo Al arrodo A ver Si es De Programación Yo creo Que Pero bueno Depende Es teórico O es práctico Si está dentro De la página De arduino Ardubaby Game Console A ver Aquí lo checamos Bitmaps .h Tengo el bitmaps .h Si Ok El sprites .h Ese no lo tenemos Sprites .h A ver Aquí en los assets No Aquí es Pro B MP O el sprites Ah no Es una Como una librería A ver Vamos a intentarlo Creo que se jaló Creo que se jaló Tengo poca memoria Pero no importa Tengo poca memoria Pero no importa A ver Ahora Cambiamos Aquí Ahí estamos Ok Ahí está Arduboy Arcodia Reset Ah Sumecha New Game Oh Ojo No manches Que chido Oh Let's go Son como De esas navecitas Que estaban Disparando Y tenías que Derribar Las naves Enemigas Oh Si Rodo Tienes Algún lenguaje En específico O es así Como de Conceptos básicos El galaxy Si mira Ahí está Nice Nice Su Nice Su Ay mira Con esto Con esto Puedo irme Más hacia adelante Oh Oh Estos botones No Funcionan Ah Ya perdí Qué interesante Oye Nunca Nunca En la vida Había Hecho Este Estos Proyectos Ahorita Lo estamos Haciendo En live Todo en vivo Nice Dice Supongo que básico Ya que voy Iniciando Muy bien Muy bien A ver Lo que se me ocurre A mí Es que vayas Familiarizándote Con las condición Con las condicionales Que es el if El switch Ciclos Como el ciclo for El while Do while Tipos de datos De tipo entero Flotante El string ¿Cómo se llaman los otros? Los arreglos Los arrays Los arrays Este ¿Qué otra cosa más? Creo que nada más Ahora te digo En dónde podrías Este Ir aprendiendo Todas esas cosas Porque El buen Mira Fácil Ahorita que Estoy viendo esto Estamos viendo Lo del Lo del juego Puedes entrar a YouTube Y buscar Programación A T S Así Este Del Del buen Pana No se me fue El nombre Del pana Pero SMEN Tiene una lista De reproducción De programación Desde cero Con pseudocódigos Y SMEN Según yo Te enseña Todo lo que Te estoy diciendo Y podría ser útil Para Para tu examen Sí Porque Yo cuando tenía Los primeros Exámenes De programación Siempre 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 Eran como Que Cosas Teóricas En cuestión De Cómo va El ciclo For Cuáles son Los parámetros Que Va O este El ciclo Wild Dónde Utilizas un ciclo Wild Y cosas así Entonces Este Está ya bueno Está ya bueno Que vieras Estos videos Y En la parte Práctica Normalmente Son Ejercicios Como de Lógica Que Por ejemplo Si Si Chuchito ¿No? Tiene Tiene un almacén Y quiere Este Registrar Los productos De su Establecimiento Y dependiendo De Si Se le está Quedando Un producto Este Menos Producto Que le mande Una alerta Que diga Que tiene Que comprar Más Productos ¿No? Cosas así Que son Puras condiciones De vez en cuando Vayas a hacer Vayas a utilizar Loops Que son Los ciclos Entonces Como te digo Como estás empezando Pues Son cosas así Más de Programación De lógica Jordi ¿Cómo estás? Bienvenido Ardino Prefabricado Pues más o menos El ardino Ya está fabricado ¿No? Oye Qué chido A ver Voy a guardar Esta lista De los jueguitos Que ya están Pues ya están Hechos Porque Mira Crazy Cart A ver Vamos a ver El de Crazy Cart Jesus Christ ¿Qué es esto? No Esto no Tienen que estar Tienen que ser A fuerza En Github Porque si está En otra parte Es muy difícil Luego Luego ver Crazy Cart Ardoboy Crazy Cart A ver Chances y este También nos funcione Vamos a descargar Este último Y a ver Si lo jala Dice Gracias De aquí Mi buen rodo Busca Programación ATS Y en su Lista De reproducción Tiene Uno Que se llama Programación Desde cero Este va a ayudar Este va a ayudar Para Para conocer Los conceptos Y lo más seguro Es que te vayan A preguntar Lo que vayas a ver En los videos Te lo van a preguntar En tu examen Un 60% seguro Y si no Pues ahí me dices Que te preguntaron Para tener una noción De después Que Que recomendar ¿No? Porque ya tiene Mucho tiempo Que ya no tengo Exámenes Banda A ver Vamos a extraer Aquí Ok Crazy Cart Has hecho un piano Con el 555 Está facilón No Fíjate que no Nunca he hecho Un Como un teclado Un piano Con el 555 Si tienes el ejemplo De cómo hacerlo Chance en otro live Lo Lo implementemos Ahora sí Como que los lives Los estoy usando Como para experimentar Hacer cosas Aprender De otros proyectos Y así Entonces Tú dale Pana Tú dale A ver Entonces Crazy Cart Los ponemos aquí Ahí está Y ahora Abrimos El 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 sketch Y hay que hacer Changuitos De que sí Se pueda compilar Ah Dice El Ardubo Ah Este Es que Utiliza El El Uno A ver No Hombre A ver Esperemos Que Que Con el Arduboi Dos Que es La librería Que tenemos Pueda jalar Y si no Pues ya Ni modo Si tú ¿Tú crees Que programación Está más fácil Que electrónica Como la que Hago en mi perfil Tese Omar Fíjate que No he visto Tu perfil Carnal Strux No No se va a poder Por la librería Chale que Sat Bueno ya Ni modo Vamos a poner El juego Que ya teníamos Por defecto Y Y ya Pero a ver Tese Omar Si quieres Para que Tengamos Para que pueda ver Tus videos Si quieres Etiquétame en uno De los tuyos Y Y después Respondo Esa Esa pregunta Que Que me hiciste Porque Pues como Ahora si no he visto Tu contenido Pero yo siento Que la programación Es Hasta más sencilla Que la electrónica Bueno Esa es mi percepción Porque La electrónica Tienes que Hay Hay varios factores A considerar Porque Ya estamos hablando De un entorno Físico No es un entorno Virtual Entonces El entorno Virtual Pues si Puede ser que Dependiendo De tu Tu ambiente De desarrollo Pues se ejecute Bien el código Y otro no Pero en el físico Luego es muy difícil Como de Checar cuál es el error Si Tienes Alguna falla Por ahí No sé En tu protoboard Pues no lo vas a ver A simple vista Como el código Que puede ser que Te tome un poquito De tiempo Pero no necesitas Como que desmontar Todo lo que hiciste Hacerlo En otro protoboard Y a ver cuál es el error Aquí tú puedes hacerlo Paso por paso En el código Sí Y también Ese es otro Que la electrónica Que la electrónica Te equivocas Y puede pasar Dos cosas Que Que digas No pues ya Puse un 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 componente mal ¿No? Lo puse en otro En otro pin Y no pase nada Pero la mayoría De las veces Pues no pasa eso Que Se te quema ¿No? Se te quema Echas a perder El componente O Echas a perder Tu placa Tu microcontrolador O sea Es Es más riesgo Es más riesgo Y Y Y los errores Pues Son Te traen Consecuencias monetarias Porque tienes que Reemplazar De nuevo El componente Y eso es Dinero Sí Es lo que Lo que Ahora sí Se ve ¿No? Oye Sí es cierto Hablando de De eso El Saito Es Adopt ¿Dónde Está Ardu Ardu Baby Game A ver Lo voy a buscar Ya de una vez Antes de que se me olvide Ardu Game Ardu Ardu Baby Ardu Baby Game Console With 500 500 Ah Mira Este es otro Este es otro Ah Amigo Minipiezo Speaker El Minipiezo Speaker Creo que es otro Es otro Tipo de 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 Booser Amigo Pero Creo que Este A ver ¿Qué necesito? Un Pro Micro No hombre Creo que no se va a Por él tampoco Porque no tengo Un Pro Micro El Pro Micro Tiene otro Micro Controlador De todos modos Lo guardo Para cuando tenga Esa Esa Placa Lo podamos hacer ¿Qué tipo de arduino Estás usando? Este Es el Arduino 1 Este A ver Voy a ir Desconectando Algunas cositas Por aquí Para que Tengamos un poco Más de visibilidad De la placa A ver Vamos a ir Desconectando Poquito A poquito Ahí está Yo creo que Después hacemos La placa PCB Para Para el Arduboy Ya aprovechando Ahí está Este es el Arduino 1 Este es el Original Pero Les decía Hace Hace como una Hora Que también Pueden comprar El genérico Y también Funciona Pues igual Solamente es La calidad Editor ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenida ¿Qué es bienvenida? ¿Me puedes confirmar Si es con O O es con A O es con E Que también puede ser Este Pues sí Puedes empezar con este O también Con el Arduino Nano Que es más pequeño Que ahora sí Funciona Pues igual Tiene el mismo Microcontrolador Tiene Casi casi Los mismos pines Y este Y funciona Relativa Relativamente Similar Pero bueno Banda Estuvo Estuvo entretenido Este live Solo que Si nos Si tardamos mucho En estar viendo Si El Tetris El código del Tetris Funcionaba Siento que nos Que nos Este Que nos demoramos Mucho ahí Y además Pues se reinició El TikTok Y también Nos fuimos Este Del live Unos Unos minutitos Pero bueno No importa El chiste es Que pudimos Jalar El 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 Arduboy Y pues ya Voy a Voy a buscar Mis otros pulsadores Porque yo me acuerdo Haber comprado Más pulsadores Pero No sé A dónde Dónde habrán quedado Estos Esos pequeñitos Marco ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Bienvenido Ah Ya se rompió Mi pulsador No No Ya se rompió Ay wey Creo que lo Lo metí tanto Ahí está Ahí está Sí Se rompió Mi pulsador Chale Ya No supe Si funcionaba O no Según yo Sí Pero Ya ni modo Voy a tener Que comprar Otros más ¿Qué estás armando Hoy? Estábamos Estábamos armando Una consola Retro Utilizando el arduino Hace ratito Y sí funcionó Solo que El problema Son los códigos Porque Todo es open source Al parecer Entre comillas ¿No? Entre comillas Todo es open source Pero Lo que Vamos descargando Luego no compila Es un rollo Con eso De las librerías Que hay que estar Viendo Cuál es cuál Y cuál es El creador Qué librería Utiliza A final de cuentas Y eso quita Tiempo Mucho Mucho Tiempo User Saludos Desde Perú Saluditos Saluditos Show Sí Quita tiempo Son cosas Que pasan Yo creo que La próxima semana La próxima semanita Vamos a traer Otra Una práctica Pero ya más Ya no Ya diferente Ya no Que sea como Para consolas Retro Sino para Escuela Si más no recuerdo Ayer o antier Me mandaron Un DM A Instagram Que decía Que si Había Un video Un video Que ya había hecho yo Sobre cómo Controlar Un brazo Robótico ¿No? Un brazo Robótico Entonces dije No pues si ya tengo uno Pero con Ardino Nunca había hecho uno Entonces se me ocurrió Que Este Que podríamos hacer En el live Un control Con puentes H O sea va a ser muy grande El proyecto Pero pues vamos a tratar De hacerlo En poco tiempo Y hacer funcionar El brazo robótico Que tengo por ahí Que luego se los enseño Este Entonces yo creo que La próxima semana Vamos a hacer eso Este De todos modos Los mantengo al tanto En mi Instagram Cualquier cosa Me pueden mandar DM Y pues ya Dice ¿Cómo librería? No entiendo Deseomar Sí O sea Los códigos Que yo descargo Para el Arduboy Tienen librerías Imagínate Este Que tengo por aquí Este es una librería Este también Este también Entonces Estas Son desarrollados Por otras personas Que Son así Contribuyen Al código ¿No? Entonces Luego Hay como que Ciertas Incompatibilidades Con librerías Porque luego No las actualizan O de vez en cuando Hacen Estas actualizaciones Y los códigos Anteriores Pues se quedan Obsoletos Entonces El problema es Saber ¿Cuál es la librería Correcta? Y es lo que nos pasó Hace Hace ratito Que No sabíamos ¿Qué librería era? La que se utilizaba Ese era Como que Un pequeñito Un pequeñito problema En esto Pero si Logramos saber ¿Cuáles Cuáles son Los códigos Que se Que se necesitan? Nice Estoy empezando A aprender A programar En Proteus Y también En Arlino Excelente Proteus Es un excelente Software Para Pues ahora si Para todo Para hasta Desde principiantes Hasta Ahora si Expertos ¿Habrás algún Proyecto Con un Pick? Gabriel Yo creo que Si Pero No pronto No pronto Aparte Del Pick Me han estado Pidiendo También La Raspberry Pie Pico Y la Raspberry Pie Normal Yo creo que Después de La Pick Perdón Después del Arduino Del AtTiny 85 Y el ESP32 Me voy a ir Directo a Raspberry Si Pero bueno Ahora si Todo depende Chance Y Y digan No pues Al final Hubo Hubo una Empresa Imagínate Microchip ¿No? Que digan No pues Oye bro Puedes hacer Videos Utilizando El Pick Nosotros Nosotros Te patrocinamos Y hacemos Esa cosa Y yo Obviamente Encantado Encantado De hacer Videos Con el Pick ¿No? Pero Lo he estado Pensando Créeme Lo he estado Pensando De De Comprar Un Pick Y empezar Y empezar A hacer Proyectos Con ese Porque Hay varios Mucho Si Yo creo Que como Un 40% De mi De mi Público Que luego Me ve En los Lives O en Mis Videos Que utiliza Pix Que utiliza Pix Entonces Este Voy a mostrar Algo Algo en eso Sobecha Pero bueno Vana Yo creo que Le vamos a dejar El día de hoy Hasta aquí Muchas gracias A todos Por estarme Acompañando El día de hoy Espero que les haya gustado El live Puede ser que Me haya tardado Mucho Y que no No hable Tanto Como el día De ayer Pero bueno Son cosas Que pasan Cada vez Mejoramos El contenido Y pues bueno ¿Cuándo será El próximo live? Mañana Voy a estar En live Pero no aquí En tiktok Sino en twitch En un canal De un amigo Mío Que también es Creador de contenido Este Ay A ver Déjame acordarme Déjame acordarme La hora Es a las 9 9 de la noche Ahora ciudad de mexico En twitch De un amigo Ahí está En mis historias De instagram Lo compartí Ahí este Se llama Space coach Que al parecer Es como una Una dinámica Donde traen Contenido O sea Cosas de programación Hablan sobre Algunas tecnologías Y cosas así Entonces dije Pues por qué no Vamos Vamos a participar Entonces pues ya Editor Gracias por el Tiktocoin No tengo insta No Bueno a ver Los voy a Voy a este Mostrarles Cuál es este A ver Antes de irme Les voy a mostrar A ver Espérame Este A ver Space coach Es mañana A las 9 De la noche Ahora ciudad de mexico Y a las 10 En colombia Va a ser En el twitch De franco Valish Del buen franco Así lo encuentran En twitch Entonces va a ser Mañana Aquí estoy Ahí vamos a estar Charlando A ver que show A ver que se arma Por eso Por eso dice Live El día de hoy Si Si no tengo Como Planes El jueves Hacemos live El jueves Pero No les prometo Nada Así no les prometo Nada Porque Dejé como En pausa El proyecto Que estoy haciendo Entonces Este No les prometo Nada Si no Así Bien 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 Seguro La próxima Semana El lunes El lunes Sin falta Carnal El lunes Sin falta Aquí a las 6 Va a ser Ahí te veo Excelente Omar Muchas gracias Por todo el apoyo Y Para aquellos Que Este Puedan estar El día de mañana En el twitch De franco Ahí voy a estar Vamos a estar Platicando Y este Y pues nada más Nada más Banda Que onda Chusician Ya casi nos vamos Pero gracias por Estarte Pasando por aquí Ufales Sale banda Pues Muchas gracias A todos Que descansen Que tengan Muy bonita noche Y Nos vemos El día de mañana En el twitch Nos vemos Que descansen Bye Noyel Ya nos vamos Pero Mañana voy a estar En twitch En este canal De franco labs Mañana 9 de la noche Ahora ciudad de mexico O a las 10 en colombia Entonces este Ahí vamos a estar Platicando de programación Entonces que descansen Todos Nos vemos Y Nos vemos Mañanita Bye Bye Nos vemos Youtube Muchas gracias a todos Por estarme acompañando El día de hoy Y Mañana Mañana Nos vemos En twitch Bye Bye